Chica paparazzi, fuiste todo. Y me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Y paparazzi me ayudó muchísimo, intrusos también. Pero tiene eso que vos decías, ¿por qué le tenés miedo? A mí una vez por Gerardo me llamó por teléfono y me dijo, vos me dis uno, uno 73, le dije. Bueno, te estoy preparando el cajón. ¿Así te dijo? Sí, empezaba la una el programa y me hizo mierda como millones de veces. ¿Y por qué, por ejemplo, te hizo? Por cualquier cosa. ¿A ir a por Gerardo? Claro, a mí me pasó lo mismo por eso. Y vos decís, ¿de verdad? ¿De verdad estás hablando tanto? Y tiene una cosa mafiosa, que él mismo se declara un mercenario, porque yo una vez hice una... Estás lejos del amor, veo. No, bueno, pero no me... No, a mí las últimas horas todas... Menos mal que fuiste amiga. Claro, esto es la parte del odio. Igual celebro que la gente no le tenga miedo, porque en las redes te dicen siempre, ¿por qué no hablan de Rial? Pues sí, yo hablo todo. Él no quiere que se metan con él, pero como dice Nasa, eso se ve en los dichos de Jorge hacia Payares, que la verdad lo tocó con respeto al tema. Y quiere destruir su familia. Estamos hablando de que él ya contó que está separado. Pero aparte atrás a 20 años. Eso es extorsionar... ¿Cuál es el discurso de Jorge atrás a 20 años? Lo que quiso hacer Jorge atrás a 20 años. Ahora después... ¡Gracias! ¡Gracias!